No hay nada imposible para Dios Las tormentas se apaciguan a su voz No hay milagro que no pueda suceder El enemigo está bajo sus pies Dios lo hará otra vez Dios lo hará otra vez Si me río a sus pies Y me muevo en fe Él lo hará Dios lo hará otra vez Dios lo hará otra vez Si levanto mi voz Y declaro su amor Él lo hará Él lo hará No hay nada imposible para Dios Las tormentas se apaciguan a su voz No hay milagro que no pueda suceder El enemigo está bajo sus pies Dios lo hará otra vez 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 Si levanto mi voz Y declaro su amor Él lo hará Él sana, restaura Perdona, da vida Renueva mi corazón Rescata al perdido Levanta al caído No hay nadie como mi Dios Él sana, restaura Perdona la vida Renueva mi corazón Rescata al perdido Levanta al caído No hay nadie como mi Dios Dios lo hará otra vez Dios lo hará otra vez Si me rido a sus pies Y me muevo en fe Él lo hará Él lo hará Él lo hará Dios lo hará Dios lo hará otra vez Dios lo hará otra vez Si levanto mi voz Y declaro su amor Él lo hará 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 Dios lo hará ¡Gracias por ver el video!